JUPREY BEAUTY SALON PRESENTA JUPREY PRODUCTION Estoy enamorado y lleno de ella Cada noche solo sueño con ella Me desperté y sigo pensando en ella Pero está tan lejos como una estrella Yo danía hasta la vida por ella Con una mirada solo de ella Con un solo beso solo de ella Pero está tan lejos como una estrella Porque me enamoré de que nunca jamás podrá fijarse en mí Porque este desamor Que habrá tocado a mí Y no puedo olvidarla por más el intento Yo no puedo, no Porque ella es para mí Todo lo que gané, no Ay, ay, ay Qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieran, sin que te quieran Sin que te quieran, sin que te quieran Sin que te quieran Yo daría hasta la vida por ella Por una mirada solo de ella Con un solo beso solo de ella Pero está tan lejos como una estrella Porque me enamoré de que nunca jamás podrá fijarse en mí Porque ese desamor Porque ese desamor La habrá tocado a mí Y no puedo olvidarla por más el intento Yo no puedo, no Porque ella es para mí Todo lo que yo adhelo Ay, 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 ay Qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieran, sin que te quieran Ay, ay, ay Qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieran, sin que te quieran Siempre te quiero Un dolor tan profundo que siente mi corazón Porque me enamoré de quien nunca me da mejor Y es por eso que estoy perdido en la soledad Como una estrella en el cielo que nunca puedo alcanzar El silencio te he querido y el silencio te he perdido Y el silencio no has perdido el cariño que te ofrecí Se triste amar con pasión y sabe que lo has perdido Pero me duele querer y no ser correspondido Yo daría esa la vida por tan solo una mirada Y ella pasa por mi lado, no se da cuenta de nada Luego en la noche despierto, yo sigo pensando en ella ¡Ay, ay, ay! Más de que estás tan lejos amanecerá una estrella Si de solo yo pudiera escapar de esta condena De esa triste cobardía que a mi mamá te de buena Panas, 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 pero que mata mi alma Y al no poder confesarlo y puedo vivir en calma Tan solo si me brindaras un poquito de atención Sanarías una herida y me darías una ilusión Pero no puedo tenerte que sufra mi corazón ¡Parteo! ¡Jupey Promocion! ¡Soy una estrella! ¡Jupey tiene la llave para poder promocionarte y del suelo levantarte! ¡Jupey見! ¡2,00!